No podemos impedir la procreación cuando naturalmente puede producirse. ¿Cuáles son las técnicas que funcionan en previsión del acto conyugal? Por ejemplo, podemos pensar en los anticonceptivos orales. La mujer toma una pastilla todos los días en previsión de que cuando se realice el acto conyugal, este acto conyugal no va a terminar en un embarazo. ¿Cuáles son las vías que funcionan durante la realización del acto conyugal? Podemos pensar aquí en los métodos de barrera, como el preservativo, como el diafragma. ¿Cuáles son los métodos que posteriormente al acto conyugal pueden impedir el embarazo? Podemos pensar en métodos como el DIU, que se puede insertar después de una relación sexual sin anticonceptivos y provocaría un aborto, sinceramente hay que decirlo así. También los anticonceptivos cuando son antiimplantatorios, porque es cierto que si ha habido un óvulo fecundado, tenemos un embrión, este embrión no puede implantarse y esto ha ocurrido, evidentemente, posteriormente al acto conyugal. Pues este embrión que no se puede implantar, porque yo no lo estoy dejando, con la píldora anticonceptiva o con otros métodos hormonales, pues digamos que ha sido a posteriori del acto conyugal. Aquí también el Papa hace una separación muy especial, primero habla de estos medios y habla también de dos cosas que siempre son perversas, que son inmorales, que son primero el aborto. Nunca dice él que tenemos una razón, nunca puede ser una excusa matar a otra persona, que sería el aborto. Nunca puede haber ninguna razón por especial que sea o ninguna circunstancia que pueda justificar asesinar a un ser humano. Y también habla de la esterilización voluntaria, es decir, si yo voluntariamente decido, en el caso de la mujer, una ligadura de trompas, por ejemplo, en el caso del varón, la vasectomía, nunca es lícito de modo voluntario, porque esto hace que esa persona esté cerrada a la vida para siempre. Ha hecho, digamos que se ha mutilado, se ha mutilado en su ser generador, se ha mutilado en su capacidad de procreación de modo voluntario, y este mutilarse de modo voluntario, digamos que es un acto gravemente inmoral, porque estás cerrando una parte de tu ser que el creador te ha proporcionado, y estás cerrando tu entrega, puesto que no puedes entregarte totalmente a otra persona, cuando estás dejando de entregar algo tan importante y tan grande como es tu capacidad generadora. Una de las dimensiones de acto sexual es la procreación del matrimonio, y es una capacidad tan grande que el hacernos inhábiles para ella de modo voluntario, provoca un grave desorden dentro de la persona. Origina en una separación, no solo dentro de la pareja, ese yo me doy pero no me doy, sino también entre la pareja y Dios, la pareja dice a Dios, nosotros no nos fiamos de ti, nosotros sabemos mejor que tú, cuándo es el momento de concebir un hijo, nosotros sabemos cuándo hay suficiente dinero, cuándo hay espacio suficiente, cuándo es el momento correcto también para el trabajo, afirma una vez más que es una pérdida para la pareja y no una ganancia, se gana algún momento de placer, pero deciden vivir su vida de pareja sin Dios. En mi opinión hay que ser muy atrevido para esto, porque una vida sin Dios, lo que estás diciendo es que nadie mejor que tú sabe lo que está bien para tu familia. Yo no habría tenido el valor de tener hijos sin saber que Dios sale como garante. Tantas veces les miro y me enfado y me desespero pensando que no he hecho nada bueno con estos hijos, que no he sido capaz de enseñarles nada, pero después digo, bueno Señor, lo has querido tú, los has mandado tú, son tuyos, entonces tienes que hacerte cargo tú. Cuando las relaciones físicas entre el hombre y la mujer no están al servicio de la finalidad para las que fueron hechas, es decir, para esta unión, para este vínculo profundo de los corazones y para una comunión plena y profunda entre los cónyuges, pueden convertirse en ilícitas delante de Dios. Por eso el conocimiento profundo del propio cuerpo, que deriva del uso de los métodos naturales bien usados, pero con una mentalidad contraceptiva, con una mentalidad de poder para seguir siendo el dueño de la propia vida, delante de los ojos de Dios esto puede ser también ilícito. Un matrimonio que ejercitara solamente el acto conyugal, los días no fecundos y siempre hiciera lo mismo, estaría en contra de la finalidad del matrimonio. Eso no se puede hacer. Es decir, siempre tiene que haber algún motivo que legitime el uso del acto conyugal en los días infecundos. Siempre tiene que existir algún motivo que justifique el excluir naturalmente la vida, la fecundidad, la procreación. Por el contrario, el hombre que reconoce que debe acoger, descubrir, acoger, aceptar y, por lo tanto, obedecer a una realidad más grande que él, que le precede, sabe también que todo esto requiere una continua adecuación y que, de todas formas, la voluntad de Dios sobre uno mismo, el hombre no la puede conocer del todo por sí mismo. Es necesaria una continua relación con Dios que continuamente indica y enseña el camino a recorrer. Por eso digo que, en definitiva, la paternidad responsable nos ayudará también a saber, al matrimonio ayudará a saber cuándo y cómo debe ejercitar estos medios naturales para evitar la procreación. Pero siempre, claro, defendiendo que lo ideal de un matrimonio no es el tener un hijo o dos hijos, hablemos claro. Es decir, hay que valorar las familias numerosas. Son motivo de acción de gracias y motivo de alegría también para nosotros, sacerdotes, ver cuándo una familia cristiana es verdaderamente cristiana. Porque hoy día, tenemos que hablar claro, no basta frecuentar la misa dominical para ser una familia cristiana. Para ser una familia cristiana hay que vivir también el matrimonio según el plan de Dios.